No se te pretendes con volver a abrir de nuevo Las hojas de un libro que por siempre se cerró Sabes bien que no es posible revivir los muertos Mucho menos un amor que ya se sepultó Vienes a la fuerza a remediar el mal que has hecho Sin saber que con el tiempo esta herida ya sanó Lamentablemente esto ya llegó a su fin Lamentablemente ya ni me acuerdo de ti No vengas buscando lo que un día abandonaste Ya no estoy dispuesto tu amor a recibir Lamentablemente ya lo nuestro terminó Todo aquel cariño en el olvido se quedó Sigue aquel camino por el cual tú me cambiaste Que al hacerlo ni pensaste en mi angustia y mi dolor Sé que no basta con llorar Ni con ponerme de rodillas y pedirte perdón Ni con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Porque sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve sobre mojado Estoy más enamorado De la forma en que te vistes Tus salidas, tu secreto Me estás engañando No creo que este sea otro de tus dramas Desde anoche no has llegado Basta ya de cuentos De mentiras y pretextos Ya estoy confundido Tus palabras ya no son las mismas Casi nunca estás conmigo Pero esta vez va en serio No quieres escucharme Y cuando tú regreses Ya no vas a encontrarme Después vas a llamarme Llorarme y suplicarme Que regrese que no eres feliz Y yo voy a decirte No me estés molestando Si decida y dejarte Es porque me has cansado Y de una vez te cuento Ya reemplacé tu espacio Te ayudo a superar tu traición Pos data Y no hay vuelta de hoja Y que soy Aunque no estás conmigo Voy a luchar hasta tenerte aquí Aunque me tienes loco por tu amor Vale la pena Vale la pena Cuanto haría por ti Me tienes intranquilo En ti es normal Pues no sabes de mí Cuando te voy a declarar mi amor Para que sepas de una vez Lo que hay en mí Entregaría la vida por ti Te llevaría tal vez hasta el fin Serías la dueña de mi corazón Y paso a paso Cada gota de mi sangre Será tuya por amor Baby I want your love Ay chiquitina hermosa Espera no te vayas Hay tantas cosas que te tengo que decir Antes de irte Antes que cierres esa puerta Y se acabe lo bonito Que tanto tiempo existió Entre tú y yo Espera no te vayas No levantes la maleta Deja todo por favor Me muero de tristeza Dame solo unos segundos Para explicarte mi amor Que no fui yo Quien falló Espera no te vayas Espera no te vayas No te vayas por favor No 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 te vayas Pues te ruego que regreses Pero no te puedo detener Tu decisión la tomaste bien Amor No No te vayas No te vayas No te vayas Te lo digo con coraje Y llorando como un niño No te vayas Si te vas Llévate Mi corazón Espera no te vayas No levantes la maleta Deja todo por favor Me muero de tristeza Dame solo unos segundos Para explicarte mi amor Que no fui yo Quien falló Espera no te vayas Espera no te vayas No te vayas por favor No 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 te vayas Pues te ruego que regreses Pero no te puedo detener Tu decisión la tomaste bien Amor No 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 te vayas No te vayas No te vayas Te lo digo con coraje Y llorando como un niño No te vayas Si te vas Llévate mi corazón Si te vas Llévame contigo mi amor No te vayas 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 Gracias por ver el video.